Cambiando radicalmente el tema nos encontramos a Karina Barón en la inauguración de la radio cultural de Tuxtepec Radio Cuenca, una nueva estación radiofónica en nuestra ciudad, en nuestra región, ella que ha estado trabajando a favor de diversos proyectos culturales en Tuxtepec para fomentar ese tipo de valores, para fomentar nuestras raíces, nos da su opinión acerca de este nuevo producto informativo que se ofrece en Tuxtepec, además de que, dice, es un proyecto positivo y que abona a los valores y a la ética en Tuxtepec. Esto que hoy en la mañana se acaba de inaugurar, para empezar, es una lucha de varios años que nos explicaba muy bien Cornelio cómo se desenvolvió, como siempre es difícil gestionar, pero aquí está el resultado. Hoy tenemos una radio involucrada con toda la cultura, con fortalecer los lazos de valores en la sociedad civil, y esto para mí es fundamental. El equipo, el gran equipo, la gran familia de 89.9 que hoy vimos entre hombres y mujeres, pues sin duda van a fomentar no solo nuestra cultura, sino nuestros valores, nuestros lazos familiares, nuestra alimentación como seres humanos, como alma, porque no debemos de perder de vista que en esta vida lo fundamental es que seamos felices, que vivamos felices y que seamos felices con nuestro prójimo y con lo que tenemos. Así es de que muchas felicidades a quienes son, hoy han iniciado este gran proyecto, felicidades a quienes están contribuyendo, que vengan mucho más proyectos de este tipo y enhorabuena, esto es positivo para tus trabajos. Sin duda alguna me atrevo a decir que este tipo de programas también van a contribuir a la seguridad de nuestro municipio. Así es de que enhorabuena, sigamos fomentando lazos familiares, lazos culturales, que todo esto va a traer cosas positivas para nosotros.